África es un continente que está experimentando una profunda transformación política, económica y social. En términos políticos, por ejemplo, ha habido varios cambios recientes de regímenes políticos en Etiopía, en Zimbabue o ahora recientemente en un cambio de gobierno en República Democrática del Congo. También es un continente con países que están experimentando, por ejemplo, tasas de crecimiento por encima del 10%. Esta realidad contrasta con la imagen estereotipada que tenemos del continente, que tiende a simplificar los procesos que acontecen ahí y, por ejemplo, a simplificar nuestra comprensión de los conflictos también del continente africano. Por otra parte, el Departamento de Relaciones Internacionales imparte docencia específica en la que, justamente, se trata de contribuir a mejorar nuestra comprensión, nuestro conocimiento en España de la realidad del continente. La temática central de la revista, el título del número, es Cuestiones de seguridad internacional en el África del siglo XXI. Tenemos en concreto tres artículos que abordan, en primer lugar, la crisis olvidada de República Centroafricana y que plantea una crítica a cómo lo que está ocurriendo en este país ha caído en el olvido o ha sido desatendido por la comunidad internacional. Un segundo capítulo que aborda la narrativa del terrorismo internacional en la región del Sahel y que, concretamente, plantea una crítica a cómo las respuestas internacionales que se han desplegado en la región no han contribuido a su estabilización y a la paz. Y un tercer artículo dedicado a analizar las estrategias de seguridad de la Unión Europea en el continente africano. Más allá de la conflictividad armada, tenemos otros artículos que abordan cuestiones como, en primer lugar, la respuesta internacional que se dio a la epidemia vírica de ébola que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016. Un segundo artículo analiza el peso que ha adquirido el mundo digital en el continente africano y cómo la entrada de grandes empresas internacionales como Google, como Facebook, como IBM ha tenido un profundo impacto en la realidad social y política de esos países. Y, finalmente, hay un último artículo que analiza la política exterior de Marruecos, su evolución histórica y el reciente giro que este país ha experimentado desarrollando y potenciando sus relaciones con el resto del continente africano.